Pensando yo que todo el que se somete a la voluntad de Dios Padre entra en una plena dependencia de manera voluntaria donde damos todo derecho para que su obra opere sin contratiempos y solo lo de él fluya. A través de nosotros. Así es como sus misterios se manifiestan operando de manera integral porque hemos entrado en la prisión del Espíritu. ¿Y por qué vos estás soportando lo que estás soportando? ¿Por qué vos todavía no tomaste decisiones en contra de la palabra de Dios? Porque hay una causa, porque hay algo en la cual te aferraste que te hace volverte un prisionero de las promesas de Dios, un prisionero del poder de Dios, un prisionero de esperanza. En la vida hemos pasado por diferentes prisiones de maldad, donde éramos esclavos del pecado, llenos de sufrimientos, aislados de Dios Padre, viviendo en amargura, aburridos de la vida, enfermos, adictos, llevados diariamente a las mismas rutinas, donde estábamos ignorantes, ajenos al destino profético y terminando con nuestra salud mental. Desde el momento que nosotros reconocemos de que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y lo hacemos Señor de nuestra vida, lo hacemos nuestro único y suficiente Salvador, a partir de ese momento comenzamos a vivir una vida nueva. La formación ministerial nos prepara integralmente para que ya no vivamos nosotros sino Él, y el enemigo pierda todos los derechos en nuestro destino profético, y participemos del proyecto de la Gran Comisión de Salvación, por el cual hemos sido creados y formados en esta vida. Renuncio a mi antigua vida, renuncio a mi antigua manera de vivir para rendirme a los pies de Jesús. Ya no podemos hacer lo que queremos sino seguir el cronograma profético que está diseñado para que se libere todo su propósito, y así podamos liberar a aquellos que están en oscuridad. Por eso es que en Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no podemos vivir para nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y los que vivimos en la carne, vivimos en la fe en Él, el cual nos amó y se entregó a sí mismo para llevarnos a la prisión del Espíritu. ¡Gracias!